Y hasta San Marco Chiñón Echale con pa' Javier Esta es la música de mi tierra Y arriba mi gente de Oaxaca y Guerrero El saldo va para la amiga Emilia Basurto Andoril Basurto Y para toda la familia Basurto De Cuyo Islauán Guerrero ¡Listo! ¡Bienvenido a Se Baila Baitando! ¡Fuera! ¡Bienvenido a Se Baila Baitando! ¡Bienvenido a Se Baila Baitando! ¡Bienvenido a Se Baila Baitando!